y hola muy buenas que tal youtube bienvenidos al unboxing de los airpods de imitación pues bien empecemos con el unboxing bien ya estamos empezándolo a abrir como veis son así igualitos a los otros y bueno empezamos abriéndolo aquí los tenemos y vamos a sacarlos de la caja como veis son idénticos a los originales mirad estos son los originales y mirad con la caja original y la marca apple y la caja falsa que no lo tiene y bueno gente espero que os haya gustado este vídeo la verdad es que estos auriculares de imitación son bastante chulos solamente me costaron 6 euros así que os lo recomiendo y bueno gente espero que os haya gustado si os gusto el vídeo denle un gran like y hasta los chavales chau 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 chau